¡Vamos a correr, muchachos, por favor, eh! ¡Hala, gala! ¡Hala, pima viejo no va! ¡Eche, revés viejo no va! ¡Vamos a irse a partir de eso! ¡Eche, pima viejo no va! ¡Pima, cojudo viejo no va! ¡Pima, cojudo viejo no va! ¡Pima, viejo no va! ¡Pima, viejo no va! ¡Pima, cojudo viejo no va! ¡Pima, cojudo viejo no va! ¡Vamos, pima, viejo no va! ¡Le ganó el Valle! ¡Le ganó el Valle! ¡Le ganó el Valle! ¡No está arriba, boludo! ¡Vamos, vamos!